La hemoglobina es una proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo, además transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Así que para incrementar los niveles de hemoglobina de manera natural, hoy te dejo 4 alimentos que pueden ayudar a equilibrar tus niveles adecuados y así previniendo la anemia. Número 1. Ciruela pasa. La ciruela pasa es un alimento rico en hierro. Debido a su gran versatilidad puede incluirse en la dieta fácilmente. De hecho es un alimento excelente para acompañar cereales en el desayuno. Cabe destacar que habrá consumirse máximo 10 gramos de ciruela pasa. Número 2. Betabel. La remolacha o el betabel resulta eficaz para combatir la anemia. Esta hortaliza cuenta con una gran cantidad de hierro que ayuda a reparar y reactivar los glóbulos rojos. Incluso favorece la administración del oxígeno a todas partes del cuerpo. Lo ideal es consumirlo en batidos y en ayunas. Número 3. Almendras. Este fruto seco cuenta con cobre y hierro, ejerciendo un poder catalizador en la síntesis de la hemoglobina, por lo que lo hace muy eficiente a la hora de padecer anemia. Puedes agregarlas a tus batidos o a tus ensaladas. Número 4. Espinacas. Las espinacas es un vegetal con alto contenido en hierro, que ayuda a estimular la formación de hemoglobina y glóbulos rojos. La mejor forma de consumirla es en batidos con fresa y en ayunas. Cabe destacar que todos estos alimentos son altos ricos en hierro. Esto lo hace importante para aumentar los niveles de hemoglobina en la sangre de manera natural sin afectar el organismo. Recuerda que una dieta equilibrada con una producción correcta de hemoglobina no solo te agradecerá a tu organismo, sino que a largo plazo estarás previniendo enfermedades futuras. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.